El problema con escribir entre cuatro paredes es que la pared blanca se parece demasiado a un folio vacío y cuando escribo intento alejarme de todo, sobre todo porque lo que necesito encontrar está en un lugar inaccesible que es mi propio interior. Es así, la inspiración no viene de fuera. La inspiración nace de aquí y de las cosas que ves y que traes dentro de tu cabeza se junta todo y da lugar a algo, algo en lo que tienes que trabajar. Por eso intento marcharme, encontrar un horizonte, un sitio al que ir donde no tengo una pared delante. Por eso cuando escribo, el mero hecho de caminar por el campo y sentir el sol en la cara, de repente te hace sentir que tú eres parte de algo mucho más valioso y no es otra cosa que darme cuenta de que estoy vivo. No hay nada más ridículo que estar delante de este trasto y ver que no tienes ni una sola palabra. Así que me esfuerzo a mí mismo, me esfuerzo de una forma completamente ridícula. Yo lo que hago es escribir la letra de la abeja maya y sigo escribiéndola hasta que la página ya no está en blanco. Y entonces los dedos ya se han calentado y empiezan a aparecer las palabras. Es exactamente lo mismo que hace un dibujante y es lo mismo que hace un atleta profesional antes de comenzar un partido. Cuando estás en una casa como esta, intentando apartarte de todo, de repente tienes que limpiar un patio lleno de hojas. Para mí cuando llevo ocho horas aquí delante, se vuelve una recompensa. De repente un proceso que tendría que ser banal, se convierte en un descanso. Nadie entiende que la novela lleva dieciocho meses escribirla, pero a lo mejor de esos dieciocho meses, en total a lo mejor solo dos o tres, de apretar las teclas. Hay una diferencia entre la inspiración como alimento y la inspiración como proceso. Y lo que intento repetir muchas veces, y nadie me cree cuando lo digo, es como la cocina y su proceso de trabajo es muy parecido al de la escritura. Como tú ves a un cocinero, como hace toda la preparación de los ingredientes, siempre pensando, no en su propio ego, sino en la reacción que va a tener la persona que consuma aquello que le ha preparado con tanto cariño y con tanto esmero, y dices, esto es lo que soy yo también. Donde yo busco de verdad la inspiración, la inspiración auténtica, es viendo a profesionales como tú, con los que yo me siento y aprendo. Pero aprendo de cómo buscan ellos su propio camino. Yo me pongo a cocinar y es como, me siento como un músico de jazz. Yo no necesito casi ni pensar lo que voy a hacer. Yo siempre he entendido que de las personas alegres aprendes a ser alegre. En el momento que tú entiendes esto, dices, yo al lado de quién quiero estar, ¿no? ¿Dónde me quiero nutrir? Y dices, yo me quiero nutrir de gente que, en mi caso, que es gente creativa. Yo simplemente, estando con alguien de un campo distinto al mío, me hago mejor cocinero. Es que es así. Tú eres la suma de todo lo que has vivido, de lo que has hecho, de la gente con la que has hablado, y tu cerebro trabaja por detrás. Mira, una de las cosas que más me gusta a mí es compartir mesa. Porque después de comer, llega la sobremesa. Afortunadamente, si estás con gente interesante, las sobremesas sueltan un poco el lastre del personaje, se convierten en personas. Ya no saben, no solamente hablan de sus certezas, sino que, bueno, te dejas llevar hacia el terreno de las hipótesis. Todo es como mucho más rico, tiene más colores, ¿no? Yo el otro día le contaba a mi hijo, con muy pocos ingredientes, tomando decisiones, los resultados son distintos. ¿Y cómo sabes cuándo has acertado? Igual no sé qué he acertado. Pues precisamente por eso, es por lo que te he elegido a ti como inspiración. Cuando yo te he preguntado por algo muy concreto, no has ido a decirme, ¿existe en Tokio un restaurante completamente desconocido? No, no, no. Me has hablado de las galletas. Lo que yo intento explicar siempre es que la inspiración es trabajo y la humildad es más trabajo todavía. Yo, cada año, al equipo de Mugaritz, digo, señores, el año que viene tenemos que conseguir ser nuestra mejor versión. O sea, nosotros trabajamos en nuestro espacio, en nuestras dudas. Nosotros, sin querer, podemos estar generando corrientes en vez de estar siguiendo las corrientes de otros. Claro, yo envidio de ti algo. O sea, yo estoy tirando una pelota a la nada, pero a ti la pelota te vuelve. Y te vuelve en forma de sonrisas y de alegría. El contacto directo con aquellos que reciben tu trabajo es tan gratificante como doloroso. Mira, te voy a decir lo que a mí me suele funcionar. Es simplemente pensar que cualquier cosa que nosotros seamos capaces de entender ahora, de ver ahora, de observar, en algún momento solo fue una idea en la mente de una persona. Y esto es lo más alucinante. Porque al final, si no tienes que preocuparte de gustar y entiendes que todo empezó siendo una idea, a lo mejor lo único que tenemos que hacer es tirar para adelante y ya veremos. Ponerla en marcha. Kia, movimiento que inspira a nosotros. Gracias.